En más de un 70% se han reducido los hechos violentos y otros flagelos de criminalidad en el municipio de San Pedro Sula. Según manifiesta el director noroccidental de la Policía Nacional, quien aduce, también las buenas cifras se han mantenido desde la culminación del toque de queda. Desde hace más de 45 días, ahí además se estarían implementando más elementos policiales para brindarle tranquilidad a los ciudadanos. Todo lo que va al mes de agosto ha habido una sustancial disminución de hechos violentos y me refiero tanto a homicidios como a robo de vehículos y algunos tipos de robos de vivienda. Logramos disminuir casi un 76% en cuanto a los homicidios, casi un 90% el robo de hurto de vehículos y en un 35% lo que es el robo de vivienda y algún robo que sea también el transeúnte de apicante en la calle. El director general ha tomado bien reforzar la zona norte del país. Es un refuerzo que va a ir poco a poco creciendo. Ya tuvimos la incorporación de casi 500 elementos en toda la zona metropolitana del Valle de Sula, que implica también tres departamentos, Santa Bárbara, Cortés y Lloro. Estamos hablando que alrededor de 500 y 600 personas policías están por venir, mismo que van a ser incorporados también a las labores policiales. En tanto, este analista considera que las cifras son más bajas y que también se deben implementar mayores elementos policiales para el Valle de Sula. Yo estuve viendo las cifras globales que son las únicas que comparte la Secretaría de Seguridad en su página de CEPOL y lo que ha bajado más o menos es un 40% en relación a lo que se venía viendo comparativamente en meses anteriores. No es tanto, tampoco siempre hay inseguridad, siempre hay asesinatos, siempre hay robos, siempre hay asaltos, pero en menor cantidad y eso sí es verdad que en meses anteriores. Es una cifra que todavía quedaríamos corto, verdad, porque San Pedro Sula debería tener, si tenemos en el Valle de Sula y en San Pedro tenemos una población aproximada de un millón de habitantes, quiere decir que nosotros tendríamos que tener por lo menos mil policías aquí en la zona, verdad, perdón, tres mil policías en la zona, en la zona del Valle de Sula y no los tenemos, verdad, todavía falta por hacer mucho, pero es bueno. Hace unos años atrás, San Pedro Sula se localizaba junto a Tegucigalpa, entre las diez ciudades más violentas de América. Sin embargo, con las acciones que han realizado las autoridades anteriores como las actuales en materia de seguridad, esa cifra fue en disminución hasta situarse entre las 50 más peligrosas de Latinoamérica a la fecha. Con la P en cámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV.